La palabra, el diputado Leiva Aldo. El diputado Jeklin ha sido muy claro en su exposición. Creo que la sanción de esta ley, en definitiva, tiene que ver con la línea que se ha trazado el Gobierno Nacional respecto a la prioridad que debe tener la salud. Y en ese sentido creo que esta Cámara de Diputados está en línea con lo que hemos venido pregonando. Y antes de profundizar respecto a esta cuestión específica, yo quiero manifestar porque muchas veces los antipolíticos, los que atacan a las instituciones, reflejan los aspectos negativos. Y en verdad, hoy, como ha ocurrido a lo largo de estos varios meses de pandemia, esta Cámara está tratando leyes que son de trascendental importancia, como el de la cuestión vinculada a los fonoaudiólogos, a la emergencia cítrica, a la vacuna, a la economía del conocimiento. Y muchas veces estas cuestiones no son tenidas en cuenta y pareciera ser que a veces es más trascendente los escándalos, pareciera ser que a veces es más importante las peleas. Y, en definitiva, también eso forma parte de la política. Pero hoy yo quiero reivindicar a la política en lo más amplio de su palabra. Esta política de este Parlamento que debate, que sin duda hay muchas cuestiones en las que todavía no nos ponemos de acuerdo y no nos vamos a poner de acuerdo con el tema de las sesiones virtuales, si sí, si no, si tenemos que buscar un lugar donde ir todos. Pero lo cierto es que a lo largo de estos meses este Parlamento ha funcionado y creo que lo ha hecho de una manera muy eficiente y tratando temas que son trascendentes para nuestro país. Y vaya si será trascendente el tema de tratar de garantizar esta vacuna o estas vacunas, porque, en definitiva, hace unos meses atrás, allá por el mes de diciembre, todo nos parecía tan lejano. Yo vivo en General San Martín, en el interior de la provincia del Chaco. Veíamos lo que pasaba en China y nos parecía que era imposible que eso llegara a expandirse. Y, créame, presidente, yo he tenido acá vecinos en un barrio que han tenido que ir al hospital de campaña. Todo eso que veíamos por la televisión parecía un sueño o parecía que solamente la íbamos a ver en las películas. Y, sin embargo, esta pandemia no tiene límites y, por ahí, cuando se cree que la cosa está controlada, siempre aparece un brote más. En la provincia del Chaco hemos trabajado arduamente junto al gobernador Capitanich. Hemos tenido muchas dificultades, pero también ha habido una enorme decisión del gobierno de la provincia de generar las condiciones necesarias como para que el sistema sanitario pudiese soportar y, de hecho, lo viene haciendo hasta el presente con mucha eficiencia. Así que la llegada de la vacuna, sin dudas, va a generar tranquilidad. Sin duda, abre también una expectativa hacia el futuro, teniendo en cuenta que estos largos meses ha generado mucha preocupación en todos los sectores, ha generado también mucha inequidad, ha generado muchos desocupados, ha crecido la pobreza, pero en este caso puntual, cuando debatimos esta ley, lo que tenemos creo que claro todos y cada uno de los que hoy vamos a votar es que, una vez más, estamos privilegiando la salud de la población, estamos privilegiando el interés de la gente y en ese aspecto es lo que yo decía que quiero reivindicar el Parlamento argentino. Quiero reivindicar a cada uno de los diputados y diputadas que con errores, con aciertos, con disidencias, con discusiones, a veces subidas de tono, pero así es la democracia, así funciona esto y la verdad que celebro que hoy podamos estar sesionando, debatiendo y sancionando estas leyes que me parece que son importantes para el país, son trascendentes para el futuro y son fundamentalmente la garantía, no solamente para los argentinos, sino para la humanidad, el hecho de tener ya próximamente seguramente la vacuna y tratar de que llegue lo más rápido posible y que llegue a la mayor cantidad de gente, sin dudas va a generar las condiciones como para que podamos ir saliendo lentamente de esta situación y que el país pueda comenzar esa recuperación económica que a todos nos preocupa, pero que sin duda, si no recuperamos la salud, si no recuperamos la tranquilidad en ese aspecto, tampoco va a llegar la recuperación económica. Gracias, presidente. Celebro esta sesión y me parece que esto habla muy bien de este Parlamento y de esta clase política. Gracias, Aldo. Gracias.